En mi infancia tuviste juguetes no? Como cuando no conoce el día Tomar que te le viene a campeona Una campeona oye esa es nueva Nueva expresión Me acaban de hacer una bebida campeona De las mejores que vas a probar Aquí en este mercado Con una sopa de pata y esta sopa de res Salvadoreño baby Señores y como lo prometido es deuda Choco banano Hay banco de choco banano Para mi era no? Si 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 gracias Así que nos venimos a comer acá Al mercado que ustedes vieron En el video anterior Que dijimos que íbamos a venir a almorzar Ya estamos aquí en el comedor Margot 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 ¡Suscríbete al canal! ¿De qué crees? ¿De qué tiene fresco? Ensalada, cebada, tamarindo ¿Este es chan o jamaica? No, mora ¿Este es horchata? ¿Horchata de qué es? Es de maní No, de morro No, de morro ¿Este es de morro? Uno de morro, dime De maní ¿Cuántas serían? Son gratis Tres Una ensalada para él Tres 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 Gracias por ver el video 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 Ahorita estamos en el emprendimiento de la abuela Y también ella hace tamales todos los viernes Todos los viernes Tamales de pollo y tres lechos postos O sea que aquí de hambre no me voy a morir Lo que tengo que hacer es trabajar para traer dinero Bueno muchas gracias Bueno muchas gracias ¿Cómo está la sopa? Está buenísima Recomendadísima Pero pregúntemosle Pero pregúntemosle ¿Qué le parece ahí? ¿Qué le parece ahí? Sopa de río Está rica Recomendada Vengase 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 Un lugar sumamente sano No se deje llevar por los malos comentarios Aquí el mercado es sumamente rico Asiado Divertido Y que más? Día miércoles Sopa de hueso Día lunes Sopa de pata Día martes ¿De qué? No puse tensión viejo El día viernes de marisco Te va a quedar de ver el video Te voy a venir a hacer el video también Te voy a venir a hacer el video también Así que el nuevo video va a ser más aburrido que este Porque este yo parezco a la pantalla Es más divertido Está bueno Pizarrín Fuera de broma El mercado de Santa Ana puede venirse aquí Aquí hay de todo De todo De todo Y si no hay se lo consiguen ¿Para que sí? Así es Así que vengase con confianza Aquí un lugar bien rico Yo estoy viendo hace como dos años prácticamente Y la verdad que todo es rico Día Pero es para ni si no hay se lo queden Peque por ti ¿Por qué? No lo tenemos Pero no hay se lo queden ¿Y qué pasa? Y si no hay se lo queden Él no es muy importante El mercado de Santa Ana Como cuando tus amigos no son tan normales. Ahí no tuviste juguetes para... Infancia tuviste juguetes, ¿no? Infancia tuviste juguetes, ¿no? Ahí, aquí, a ver. ¡Vale! Ahí, 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 ahí. Vamos de aquí, nada más, pero ahora no te puso. ¿Eh? ¡Vale! 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 Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Vale! Tranquilo. ¡Vale! 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 Suficiente, suficiente. Nada, nada, suficiente. Seguimos aquí en Santa Ana y nuestro guía turista pues nos ha traído a un parque que se llama Santa Lucía ¿va? ok entonces vamos a dejar ahí unas tomas de lo bonito que está el parque hay mucha sombra y muchos árboles está una iglesia al final así que vean las tomas y 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 ya hemos recorrido el mercado menéndez meléndez parque santa lucia y vamos a seguir viendo otros lugares sé que podemos desplazarnos por cualquier parte de santana últimamente está muy seguro pues me comenta aquí el jovenazo de que la zona aquí digamos que dice que era peligrosa pero a veces la gente habla de mapa entonces así como estamos ahorita en el parque santa lucia o podemos estar en el parque colón colón de santana también o podemos estar aquí con nuestra amiga denis y don antonio antonio en la casa embrujada aquí en santana o comiendo panes chucos aquí en el parque libertad o podremos visitar la iglesia del carmen y apreciar su belleza en arquitectura o comiendo cerveza sin rival en santana santana o podemos regresar de nuevo al parque santa lucia así que espero les haya gustado este video de un pequeño recorrido por santana no sé ni cómo va a quedar porque hay tantas tomas pues que al final uno como editor pues trata de ingeniarse las espero que les haya gustado cuídense y nos vemos hasta la próxima y espero que ahí al jovenazo les haya gustado y se anime a hacer videos en youtube así que esperenlo próximamente totoblog salud salud y 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